Le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte Vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor, yo respeto y amor Yo te hago el favor Con su amiga se subió la madrug Malibu y clico, tarrita mami como marro Cóngela lejos fumando una flor Quédate tranquila que conmigo la pasa mejor Ando al ritmo Le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte Vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor, yo respeto y amor Yo te hago el favor Con su amiga se subió la madrug Malibu y clico, tarrita mami como marro Cóngela lejos fumando una flor Quédate tranquila que conmigo la pasa mejor Ando al ritmo Con su amiga se subió la madrug Con su amiga se subió la madrug Malibu y clico, tarrita mami como marro Te la alejo fumando una flor Quédate tranquila que conmigo la pasa mejor Ando al ritmo Ando al ritmo con la chica y conmigo Como palo oscuro y al oído le digo Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo En la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte Vas a soltarte, no vas a negarte Tiene alto rencor, yo respeto y amor Yo te hago el favor Con su amiga se subió la madrug Malibu y clico, tarrita mami como marro Con el alejo fumando una flor Con la alejo fumando una flor Quédate tranquila que conmigo la pasa mejor Ando al ritmo con la chica y conmigo Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo Ah, en la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo repaso y amor, yo te hago el favor Con tu amiga se subió la mayor, Malibu y Kiko, carrita mami como marrón Tóngela lejos fumando una flor, vos quedate tranquila que conmigo la pasa mejor Ando al ritmo con la chica y le quiero dar un beso más abajo del ombligo Ah, en la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo repaso y amor, yo te hago el favor Con tu amiga se subió la mayor, Malibu y Kiko, carrita mami como marrón Tóngela lejos fumando una flor, vos quedate tranquila que conmigo la pasa mejor Ando al ritmo con la chica y con sabor, pero si que vos quieras consigo Me toro que voy a estar sola Como pa' lo oscuro y al oído le digo Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo Ah, en la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo repaso y amor, yo te hago el favor Con tu amiga se subió la mayor, Malibu y Kiko, carrita mami como marrón Tóngela lejos fumando una flor, vos quedate tranquila que conmigo la pasa mejor Ando al ritmo con la chica y con sabor, yo le quiero dar un beso más abajo del ombligo Ah, en la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo repaso y amor, yo te hago el favor Con tu amiga se subió la mayor, Malibu y Kiko, carrita mami como marrón Tóngela lejos fumando una flor, vos quedate tranquila que conmigo la pasa mejor Ando al ritmo con la chica y le quiero dar un beso más abajo del ombligo Ah, en la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo repaso y amor, yo te hago el favor Con tu amiga se subió la mayor, Malibu y Kiko, carrita mami como marrón Tóngela lejos fumando una flor, vos quedate tranquila que conmigo la pasa mejor Ando al ritmo con la chica y le quiero dar un beso más abajo del ombligo Ah, en la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo repaso y amor, yo te hago el favor Con tu amiga se subió la mayor, Malibu y Kiko, carrita mami como marrón Tóngela lejos fumando una flor, vos quedate tranquila que conmigo la pasa mejor Ando al ritmo con la chica y le quiero dar un beso más abajo del ombligo Ah, en la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo repaso y amor, yo te hago el favor Con tu amiga se subió la mayor, Malibu y Kiko, carrita mami como marrón Tóngela lejos fumando una flor, vos quedate tranquila que conmigo la pasa mejor Ando al ritmo con la chica y le quiero dar un beso más abajo del ombligo Ah, en la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo repaso y amor, yo te hago el favor Con tu amiga se subió la mayor, Malibu y Kiko, carrita mami como marrón Tóngela lejos fumando una flor, vos quedate tranquila que conmigo la pasa mejor Ando al ritmo con la chica y le quiero dar un beso más abajo del ombligo Ah, en la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo repaso y amor, yo te hago el favor Con tu amiga se subió la mayor, Malibu y Kiko, carrita mami como marrón Tóngela lejos fumando una flor, vos quedate tranquila que conmigo la pasa mejor Ando al ritmo con la chica y le quiero dar un beso más abajo del ombligo Ah, en la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo repaso y amor, yo te hago el favor Con tu amiga se subió la mayor, Malibu y Kiko, carrita mami como marrón Tóngela lejos fumando una flor, vos quedate tranquila que conmigo la pasa mejor Ando al ritmo con la chica y le quiero dar un beso más abajo del ombligo Ah, en la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo repaso y amor, yo te hago el favor Con tu amiga se subió la mayor, Malibu y Kiko, carrita mami como marrón Tóngela lejos fumando una flor, vos quedate tranquila que conmigo la pasa mejor Ando al ritmo con la chica y con sabor Y le quiero dar un beso más abajo del ombligo Ah, en la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo repaso y amor, yo te hago el favor Con tu amiga se subió la mayor, Malibu y Kiko, carrita mami como marrón Tóngela lejos fumando una flor, vos quedate tranquila que conmigo la pasa mejor Ando al ritmo con la chica y con sabor Y le quiero dar un beso más abajo del ombligo Ah, en la discoteca voy a darte y parte por parte yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte, vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo repaso y amor, yo te hago el favor Con tu amiga se subió la mayor, Malibu y Kiko, carrita mami como marrón Tóngela lejos fumando una flor, vos quedate tranquila que conmigo la pasa mejor Ando al ritmo con la chica y con sabor Ve el tussi que vos quieras consigo Juega el tussi que vos quieras consigo Juega el tussi que vos quieras consigo